qué tal mis amigos cómo están todos mis compas todos mis valedores esperando que estén muy bien nosotros nos encontramos de fibra muy emocionados por conocer un país más así que quédate en este vídeo que vamos a conocer un poco de las impresiones que nos está regalando el reino unido aquí en su capital en londres vamos a ir a conocer un poco de sus lugares de interés lugares emblemáticos así como el ojo aquí de londres esta rueda de la fortuna gigante el big ben el palacio así que vamos a estar dando un rol conociendo un poco de su moda cómo transportarse cómo conocer ese lugar sus costos más o menos cuánto cuesta un refresco una comida quédate en este vídeo que pues es para ayudarte para que te sirva cuando tú andes por acá por londres así que mis amigos desde aquí desde el ojo de londres esta rueda de la fortuna gigante vamos a iniciar con este vídeo pues mis amigos vamos a empezar a caminar aquí por sus calles principales de todo lo que es la zona 1 la zona 2 de lo que nos ofrece londres aquí estamos en lo que es el big ben muy conocido muy emblemático de lo que es londres el famoso big ben así que pues vamos a empezar este recorrido esperando que este vídeo te sirva no 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 y no no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A ver si alcanzamos ahí, a ver el cambio de guardia. Vamos a seguir caminando y conociendo un poco más de lo que nos ofrece esta grande ciudad. Lo clásico aquí en Londres es venir a estas casetas telefónicas. Tomarse la foto del recuerdo, así como esta caseta, hay muchísimas. Todos vienen a utilizarla para el recuerdo. Nosotros seguimos caminando para conocer un poco más de esta ciudad. Y les comentamos, la verdad es que es un país caro. Un refresco te cuesta una libra esterlina, 1.25, como 30 pesos. Una comida a 250, 270 pesos. Así que para que ustedes vayan checando sus presupuestos. Estas son las primeras impresiones que nos está regalando sus calles de Londres. Ya por ahí estamos haciendo videos que les puedan ayudar en cuestión transporte público. Y pues en este vamos a seguir conociendo los lugares emblemáticos, todo lo que ofrece Londres. Conociendo un poco de sus calles, de su gente, de su moda. La verdad que esta moda londinés está muy chida. Unos buenos abrigos, unas buenas botas. Ahí anda la banda y la verdad es que es un lugar muy concurrido. Mucha gente. La que se encuentra por las calles. Ese volante que se encuentra al revés. Un volante del lado derecho. Las calles, obviamente, ustedes pueden verlas y el sentido de los coches es al contrario del que nosotros podemos conocer. Así que pues vamos a seguirle dando, a seguir conociendo la capital del Reino Unido. ¡Suscríbete al canal! Ahorita estamos en este parque que es muy concurrido para hacer ejercicio, para venir a tomar un café. A degustar ahí de un emparedado. Hay mucha gente también. Estamos ya por llegar al Palacio de Buckingham. Poder conocer también ese lugar emblemático. Pero sin duda que estos paisajes son muy únicos aquí en este país. Pues ya estamos saliendo de aquí del Parque St. James. Es un parque, como les decía, muy concurrido para llegar aquí al Palacio de Buckingham. ¡Gracias! 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 Por ahí están ya esos soldados emblemáticos que tiene este lugar. Aquí se aglomera mucha gente. Vienen a ver el cambio de guardia. No sé si hoy vaya a ver, pero vamos a estar aquí pendientes. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No pudimos ahí tomarle una fotito o grabarlo, pero por ahí pasó, se queda en el recuerdo. Nosotros vamos a seguir la caminata entre sus calles, lo más pintoresco de aquí, de lo que ofrece Londres. Y que ustedes sigan aprendiendo con nosotros, al igual que conociendo estos lugares distintivos aquí en la capital. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Pues seguimos en el recorrido y otro lugar emblemático, otra de sus calles es Picadillo Circus. Aquí tienen también su estación de metro, pero toda esta zona está rodeada de restaurantes, de teatros, de lugares para pasar el rato. Cuando tú andes por Londres, no olvides venir aquí a Picadillo Circus, que vas a encontrar todo lo que son los restaurantes de renombre, como el Hard Rock y todos los restaurantes aquí cercanos. La verdad es que vale mucho la pena esta calle, vamos a seguir el recorrido, vamos a ver qué comemos, vamos a darle. Pues este es el Hard Rock, mis amigos, aquí en lo que es Londres. Es el primer Hard Rock que se abrió en todo el mundo. Muy pionero de todas las grandes bandas de rock. La primer sucursal de Hard Rock que hoy está en todo el mundo. Bueno, pues aquí estamos en el Hard Rock de Londres. La primera sucursal de Hard Rock que hoy está en todo el mundo. La primera sucursal de Hard Rock que hoy está en todo el mundo. La primera sucursal de Hard Rock que hoy está en todo el mundo. Un poco tarde noche, pero también pueden disfrutarlo y apreciarlo de día. De noche se ve padrote acá con sus luces. Así que cuando vengas a Londres, también este es un lugar emblemático, el Puente de Londres. Y самой es del Argentino. Enquircan a Londres. Donde la segunda sucursal de Hard Rock. La primera sucursal de hoy está en todo el mundo. Los Manuelandal y el Jurado de Madrid. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Por ahí están las Olimpiadas de 1948, el campeonato de 1966. Conciertos como el de Freddie Mercury, lleno total en este estadio. Aquí están las fechas, el mural de todo lo que ha hecho partícipe este estadio. Si andas por Londres, pues debes de venir a Wembley, la estación Wembley Park. Pues este es el emblemático estadio de Wembley. Un recinto que va a tener diferentes conciertos y donde hoy juega la selección inglesa. Inglesa. ¡Gracias! 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 Y te puedes mover. Cada lugar emblemático tiene su estación de metro. Así que tú puedes checar los lugares que quieras conocer y moverte de esa forma. No se te olvide suscribirte a nuestro canal. Tocar ahí la campanita de las notificaciones para un próximo estreno. Recuerda que estamos llegando apenas a Reino Unido. Vamos a hacer muchos videos que te puedan servir. Así que mis amigos, un fuerte abrazo. Las mejores de las vibras. Y nos estamos viendo. ¡Gracias!